hola a todos bienvenidos al canal de coña a este día martes segundo día de la semana utilizando este team que usaron poli y lo que en sus respectivos rams de la player's cup team con mucho expanding force mucho psychic terrain mucho electric terrain mucho mucha desconexión aparentemente porque no desconectas está parado y funcionando como debe ser pero no dijo dijo está todo mal ok vamos a intentar de vuelta y mostrar la info no tengo problema si es una selección al team que se seleccionó recién están robando me salí por un minuto y medio y me dice que tres personas me pasaron qué es eso no existe en un minuto y medio te pasan tres personas ok a ver si encontramos algo ahora en 2018 o al menos dame 5 para 2020 y digo a 2020 de gc 2020 puede hacer la transición de un ranking año ya no sé ni qué estoy diciendo encontramos una pelea dale estoy cansado de la cabeza quiero jugar gc un cuerpo me lo impide tengo que hacerlo todos modos creo que la gente toma café para esto que no tomo café no sé ni qué es el café nunca probé ya le siento dolor y no me gusta así que digo tomar esto no ni ahí vas a encontrar a alguien y me vas a desconectar de vuelta lo que tiene miedo es logro pero hola me puede dejar desconectar vamos vuelta voy a empezar a usar el r2 para como botón a uso más el r2 que la a veces como ahora puedo decir puedo tener el control no solo la mano y apretar a y moverme con la palanquita está genial lo que hice es una cosa que hizo bien porque bueno pues el control con una sola mano en 90% de los casos ok tiene taine lo que sea confi tiene un confi mira tiene más de un confi confi es no no sé que está bien confi es no la polestia triclom y tirafolar healing así que cuidado con el snorlax Flerion Stoutland inteleon está bien y el cabalier este team es increíblemente raro y eso me encanta como quiero contrarrestarlo con dragapult me parece que voy a seguir que voy a seguir a putin didi y tirar max de arstream y expanding force a todo bueno si hay un confi le tiro más stealth igual no necesidades de traer el trick room acá el logro igual puede llegar a servir en algo un poquito activo la win spoilers y me haría hacer bastante daño por lo menos puedes sacarles su trick room falta pero no como quiero y ahora también puede sacar del trick room rage no me va pink urchin no me va por lo mismo que por lo que tampoco me cierra el todo el títulos y por lo que me puede tratar hacer algo así que vamos a ver esto mira que el video de ayer traje a raichu sin pink urchin siento que a raichu sin pink urchin puede funcionar ahora pink urchin sin raichu no lo veo tanto por lo menos en este equipo y como dije no quiero traer a raichu dije me voy a traer a pink urchin entonces vamos con porion 2 o sea es bult y porion siempre puede ser algo ok confis no las fienes este es el lead que básicamente me esperaba porque esto es steel spiker confi y expanding force bueno me subo me subo va en realidad también podía tirarle will win a snorlax en vez de irme la defensa le bajo el ataque a snorlax y eso no puede ser habilidad y como que quiero matar a ese confiante que lo empieza a gustar mucho y empieza a tirar pan y force total algo pega este tipo de steel spiker más pan y force viene a matar a confi y confis es el mejor support que tiene este snorlax al lado aparte no quiero no quiero en este triclo o sea puedo darlo vuelta puedo darle vuelta al triclo porque tengo porion y snorlax pero si puedo evitar que lo acepte mejor todavía si puedo evitar que lo acepte a la misma vez que yo estoy matando perfecto como que tiene la ley switch no se es sash el confin ok o sea que expanding force lo termina de matar así el crit o sea lo bajo atrás de seguro me animo a decir que igual si es sash no debe tener bulk así que imagino que steel spiker mataba de una de todos modos o sea que el crit no importó está bien un poco daño de snorlax no viene mal ahí está el belidram se va a comer su rica berry quedan básicamente 50% de hp no sé si voy a ir muy más expanding force llega a matarlo ok entra a flerion porque entra a flerion o sea no estoy seguro que va a hacer acá yo estoy seguro que va a atacar a la snorlax porque menos que tire bueno expanding force se lo redirijo a flerion si la expanding force lo tiro a flerion total va a pegar la snorlax también aparte de wilmy le baja el ataque también a flerion o sea al menos que este snorlax tiene max guard acá no lo va a pasar muy bien no lo va a pasar muy bien ahí está el chiamax flerion ahí está el chiamax flerion y bueno no estoy muy seguro el chiamax flerion se protege igual a spanish force le va a pegar a snorlax de todos modos ah no lo llevo a matar no es suficiente daño no sé que tiene que haber hecho le he tirado a fantason al confies y le baja a la defensa a la snorlax si no es daño suficiente max guard, ok para no tengo refrentice voy a matar no sé si me mata seguro pero no tiró replenish o sea que el norlax se muere después de spanish force no tiene manera de evitarlo salvo que tiro a max guard ok, es god's flame board no tengo la snorlax indeed así que sé que no se muere no tengo la snorlax quiero que se te atristo por que ni atrás statlands, cavaliere o inteleon cavaliere me pongo a jugar un poco no quiero que se te atristo con esta valier inteleon igual no me hace tanto daño a slow bro vine a polion voy a entrar con polion lo bueno es que esto me va a dar un boost de attack y uno de special attack no sé si que se te atristo no sé si que se te atristo no sé si quieres ver si flare era más rápido que indeed y calculo que si pero bueno llega a verlo pero el logro es super lento llega a triclum y spanish force llega hasta a tirar max guard y el snorlax de acá no para no es demasiado arriesgado tiro a triclum por acá así spanish force no hay razón para hacer eso what? si tienes cavaliere que bien que no lo metes que bien que no se te atristo por qué me piste cavaliere ahí ya tienes el flare con ese tierno para atacar no entiendo que hizo que quiso hacer eso fue el daño más miserable que vi en mi vida o sea está bien confirmo que se ha solvido esto porque no hay chance de que haya hecho tan pocos ataques pidió proteger a indeed entonces porque por el huracán no hace nada y seguiré spagnando spanish force no tengo la obra atrás todavía recuerden no tengo la obra atrás todavía recuerden con spanish force también pero no estoy seguro como le gano este coso no hay daño suficiente ese me parece no hay daño flairly bien eso es buen daño knockoff eso es un poco molesto para indeed es más rápido que flairion lo acabamos de confirmar así que expanding force va a matar ahora a flairion y después no se es logro tiene que matar a este el caballero de alguna manera vete a recover solamente por un simple hecho de que si flairion se protege acá es caballero no puede matarme naporion si mata indidi entró con el logro y tiraría más a la de switch ok no se protegió bien chavo flairion no estoy seguro como le gano es caballero ahora pero chavo flairion creo que no cojo a porygon no para sacarme de bielite no me da horn derecho a porygon perfecto ok creo que quiero recuperar creo que quiero recuperar el saggy terrain medio que sí porque es logropea suficiente el saggy terrain me voy a traspegarle focus blast si me tus logros frente a un medagorn no le va a gustar ¿no puedo tirar las guiones polis y con coso? no tengo chance no ya vamos a hacer esto voy a tirar follow me voy a tirar recorrida con porygon o ice beam lo que sea no sé voy a tirar follow me y voy a sacar a porygon por el logro porque cuando entre porygon de vuelta y active download se me va a activar ok bueno bueno si a ver si estás pensando que uy perdí a flairion perdí mi manera de ganar el match solamente quedé con el caballero forfiteo el match ¿por qué no protegiste a flairion en el turno anterior? si tienes proteín lo mostraste yo esperaba que protezca el flairion no lo protegiste y después forfiteás porque perdiste a tu pokémon que era el 2-in condition no entiendo lo que iba a decir igual es que porygon cuando entraba de vuelta al campo por el slot de indiri que se iba a morir ahí download iba a darle el special attack boost en vez de estar en 0 gastara más 1 de special attack entonces capaz de gima ahí hacía un poquito más de daño no entiendo igual no entiendo igual sigue en vez de ir a Stipek y subirme la defensa contra el Snorlax que va a tirar Belidrama o sea que no lo mato nunca por más que me o sea no lo que me va a matar siempre por más que esté más 1 de defensa mejor tirale Phantasm y bajale la defensa al Snorlax o sea tirale Phantasm al Confi hacia abajo la defensa de Snorlax eso hice mal turno 1 el resto creo que estuvo bastante bien ok Dragapult, Cobalion Primarina Rilagun Urgifu y Colossal o sea esto es Dragapult tiene V-Tap para Cobalion o Surf para Colossal o tiene los 2 como le gano a Cobapult con esto porque porque Poligon se muere no no para puedo tirar puedo tirar Follow Me con Indidi y se te da Trick Room una vez que se te da Trick Room el logro no sé cómo gana pero va a tener que ganar lo que viene con esto la verdad que no tengo ni idea con qué me va a salir si es Cobapult esto es Trick Room más Follow Me si es Colossal Dragapult creo que hago lo mismo pero o sea si quiero también Follow Me Trick Room no estoy seguro que sea la jugada correcta pero creo que va a ser mi mejor jugada con el Il que tengo no no pero se me da la punta estoy atendido con Pinkurt Pinkurt y Raichu pero no sé la mejor opción de todas estoy sincero ahora Surf más Volcar if no me mata Porion o sea yo puedo setear Trick Room y mientras seteo Trick Room puedo tirar Spanding Force y hacer un poco y activar no sé meter un poco de daño o sacarlo y meterás logro para tener el logro ya en Trick Room no tengo algo nada a a Corozal con esto no hay que ver Spanding Force y Trick Room me iba a decir que Porion vive el Volcalifo más 2 se le ve es que entre Cerf y Spanding Force se come un poco de daño y después capaz Max Znaker llega a matarlo más o menos que el deslobro se come bastante daño si puede ser y Peter le suma que esta casa porion acá tratando evitar el Trick Room true me sacó el terrain No, eso no es bueno Eso es malo Puede cuando informo había mucho menos ahora Ah, creo que sería Dragapult, sí De hecho no es mal daño al Dragapult, pero Ok, veo Trick Room No vamos a ir El Coraza le puede tirar el Volcal ifaka A Indeed, no sé si quiero comer ese ataque Siento que la jugada que tengo que hacer Voy a sumarle un poco de daño a Colossus con este Disbeam, no voy a hacer nada, pero un poco de daño para agregar, espero que ataca a Poryon, espero que si quede a Drapul también, voy a atar la Disbeam para evitar un Light Screen o Reflecto, te digo, ¿sabes qué? Prefiero ignorarlo porque calculo que va a ser una jugada defensiva, este Poryon no tiene nada de Special Attack, incluso con los más unos no se pega nada. Ok, si me hice a Poryon esto por favor, bien, me muero por el daño residual, que está bien, porque puedo entrar con Indidi y recuperar el terreno, porque yo dije, acá meto Sloughro y espero que ataca a Poryon, ahora si yo esperaba que ataque al Sloughro de Indidi y en vez de a Poryon, yo tenía que tirar a Light Switch, pero me la jugué a decir que va a atacar al Poryon acá, y no tiro al Sloughro de Indidi. Puedo tirar doble Spanding Force, doce saque el Terrain, él no tiene manera de sacar el Terrain ahora. No tengo que poder hacer esa terminada en vez de entrar Max Knuckle, pero creo que Spanding Force va a sacar más. No sé si llega a matar al Colossal, pero... No, mi Fanding Force igual no... No, sabes que no llega a matar ni ahí al Colossal, ahora lo pienso. No, Max Knuckle, más de ataque es mejor. Sí. Es que puedo tirar Max Garr acá también. Sí, yo voy a tirar Max Garr. Déjame tirar doble Spanding Force al Colossal, porque puedo matar al Colossal con esto capaz. Y después tiró Helping Hand más Max Knuckle. Por favor, protégete Colossal. ¡Ah! Tiene a Rey la Buma atrás todavía. Me quiero morir. Este es donde se protegió el Colossal, por favor. Bien, ok. Si se la juega correcta entonces. Me olvidé que tenía a Rey la Buma atrás igual, me reolvidé. Se me pasa por no chequear lo que tenía atrás. O sea, le queda Cobalion y ahora Pultora, en este momento. Atrás en Joak. Es un Vendaki igual. Y ahora sí, ahora sí, es Helping Hand más Knuckle al... Ah, sí, él y seguro. Es más, se le acabó el Dynamax ahora que yo lo pienso. Así que, matar lo mato con Helping Hand más coso. Sí, sí, lo mato, lo mato seguro. ¿Cuánto turno de Trigón quedan? Dos. Sí. Tiene que hacer esto, sí, sí. No sé si yo mato. No, de una no mataría ahí. Sí, es Hítica. Porque aparte, con esto he evado completamente el Faker de arriba aún. No sale Quidro. Quidro no hace nada. Da igual. No cambia la ecuación. Bueno. Si incluso me salga bien esto, todo se teo Trigón de vuelta yo todavía. Bien. 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 Gracias a su primer ataque no me sirve absolutamente nada. Porque ahora, ¿qué haces? Entras con Cobalion y te comés un Mindstorm. Más el Spanding Force Individed que viene después. O entras con Dragapult y se muere también. Queda un turno de Trigón, recuerden. ¿A quién de los dos metes? Porque la idea es que su mejor idea era que entre los dos fuera de Trigón. Y los dos juntos. No puede ahora. Tiene que elegir uno. Y su Dragapult, si tiene Surf y Vita, no dudo mucho que tenga Protect. A ver lo pienso. Ok, entonces. ¿Me conviene Mindstorm igual no? ¿Me conviene Max Uzz? Si me queda Max Uzz al redado de un Spanding Force, al Dragapult. Porque Dragapult se va a morir con el más uno que me da el Max Uzz. Ya vimos que ese daño que tiene Dragapult encima es de un Spanding Force fuera de Terrain. Y se curó un poco con el Grazi y Terrain. Odio todo. ¿Por qué no tiene Max Mindstorm? Lo peor es que va a vivir porque lo poquito que se curó con el Grazi y Terrain. ¿No? Sí. Ay, qué bronca el que viva por haberse curado con el Grazi y Terrain. Igual hizo muy bien ese Switch. Hizo muy, muy bien ese Switch. Se me acaban de ir nomás acá, ¿no? Debería. No, me quedo una más. Vamos a esperar que quede para los líos. Si se me acaba el Dynama hasta acá, podría tirar Follow Me y Trick Room, pero no puedo hacer eso ahora. Quiero guardar a Indeedee para tirar Follow Me en algún momento, es lo posible. ¿La tiro a Vita igual? Si yo tiraba Follow Me, esa jugada no servía. Oh, no miras que me leyó perfecto. Pensé que la tiraba Vita. Yo podía tirar Follow Me y Mindstorm y matar al Cobalion. Traería a Tynama y Diggy por Cobalion. Bueno, el logro de yo al menos. Lo que pasa es que esto no mato. Porque no tengo el boost. Ah, sí, para sí mato. Perdón, no dije nada. Crítico, con razón mato. Ok. Y Pinkurchi no puede hacer nada acá ahora. Porque está en el vídeo atrás que le voy a sacar el Leverish Terrain a Rillaboom. O sea, yo acá tiro Shell Sidearm a Rillaboom y saco el Punch al Dragapult. Tiene que el Trick Room también es una situación viable, pero creo que me conviene más, si si yo tiré el Quick Draw, gano. Voy a tener el A-Switch todavía, el de la puta vez lo pienso, pero creo que no voy a tirar el A-Switch, ahora voy a jugar por el Fake Out de Rilaboom. Voy a tenerle Fake Out a alguno de mis Pokémon. Si, me mata a Slowbro. No, tengo Dragon Dark, si eso me va a matar también. Ah, que es uno de los. No, lo voy a tener en el Fake Out, pero justamente creí que era un poco obvia. El tema es que ahora no puedo tirar el Saker Punch al Dragapult. Ok, vamos a Indy. Me encantaría... Me encantaría... Me encantaría... Dragon Dark si no era Follow Me, ¿no? O sea que Dragon Dark no me conviene tirar acá. No, lo que conviene tirar acá es Protect. Y Rising Voltage y matar a ese Dragapult. El Pincoche está más uno para el A-Trick Seed. Por lo que debería vivir un Dragon Darts más Grassi Glide. O Dragon Darts más... ...Woolhammer capaz. No sé si hubo un Woolhammer ahora lo pienso estar... Ah, cierto, que ataca a los dos. Ok, bien. Me necesito Dragon Darts, ¿por qué eso es tan bueno? Sí, lo más que no se puede tirar acá aún. No, no, no me mató con Rising Voltage y este Dragapult por más que quiera. Pero no, tampoco vi un Noco. Si pudiera quemarlo con Skaal, capaz. Creo que es mi jugada igual, tengo que quemarlo con Skaal. No, ¿sabes qué? Si yo tiré a Skaal, me mejor jugué a Spani Force. No, ¿sabes qué? Tipo, ¿qué tal vez el Pincan no ayuda en nada? Tipo, el daño sigue siendo mínimo. El tema es quemarlo. Ah, tío, nunca quiema con yo, tío. Se quedan como tres túneles... Sí, tres túneles aquí y Terrain, ah. Yo protecto. Ah, tiene High Horse Power, ya está. Eso es bien. Si, si, ya está. Si, tiene High Horse Power, no lo puedo ganar. No vivo. Lo único que me queda es que lo erré. Ah, el video fue capaz, no sé... Podría que tenga Drum Beating o... Me tiraba Knock Off. Knock Off no me hacía nada. Jurassic Light no me hacía nada. Ya me he mostrado Fake Out. Dependía de ese cuarto move. Si no era High Horse Power... Recuerden, yo estoy más uno de... De defensa todavía. Igual fue alto match igual. De los dos lados creo que hubo turnos claves. De los dos lados. Eh... ¿Qué iba a decir? Yo tiraba Protect. Yo tiraba Protect. Vivir ese turno, de alguna manera. Obviamente no lo viví. Ah, pero lo pienso capaz de haber tirado... Doble Protect con Indie. Así podían traer después Follow Me y atacar con... Con mi cosa así. Si me salía el Skull Burn creo que igual... Igual creo que no vivía. El High Horse Power. Si me salía el Skull Burn... Y vivía ese turno. Protegía de vuelta. Se acababa el Saki Terrain. Yo pedía el Sucker Punch. Y rezar que el Sucker Punch con el daño de Burn llegue a matarlo. Pero bueno, nunca lo vamos a saber ahora. Estuvimos ahí. Estuvimos re cerquita. Estuvo... Lo hizo muy muy bien en su hichar a... En su hichar a... A Cobalion, a mi Max Us. Porque hizo que su Cobalion viva. Y... Hizo que su... Dragapult viva. Y gracias a que... Vivo Dragapult pudo tirar el Vita a Cobalion. Que igual me apreció una mala jugada. Porque yo había activado a Fulomia ahí. Y evitar el Vita a Cobalion entero. Pero hizo que su... Dragapult viva. Gracias a eso. Gracias a que se curó. Gracias a este Rain. Esto. Si yo tiraba Mindstorm. Mi Expanding Force. Como había hecho en un principio. La ganaba ahí el match. Igual fue un lindo match. Me gustó que haberlo... Haberlo tenido. Y que se haya grabado ahí. Pues estuvo muy bueno los dos lados. Yo leí el Max Ver también a... Como se llama? A Colossal. Un turno clave también ahí. Nada. Me voy contento. Me voy contento. O sea. Un poquitín con bronca. Porque estuvo ahí de ganarla. Pero me voy contento. Porque fue un gran, gran match. Así que nada. Que vayan disfrutado. Nos estamos viendo el día de mañana. Y el miércoles. Vamos a tener más VGC. Si no. Pueden ver a medianoche. En Twitch. En Streams. Estamos estremendo todos los lunes a viernes. Si les interesa. Pásense. Si no. Nos vemos el día de mañana. Chau a todos.